¿Cómo están todos? Tenemos un nuevo video, un nuevo video review. Hoy día vamos a hablar sobre el hooligan Cree Workout. ¡Oh yeah! Y si es que estamos hablando de uno de los pre-workout sorpresas de este año, porque viene muy, muy cabrón. Esa es la palabra, muy, muy cabrón. Está bastante, bastante impresionante su tabla mental en todos los sentidos. Podemos estar hablando de alto el estimulante, bombeo y concentración, pero no nos adelantemos. Y como siempre te lo digo, vamos a definir la tabla mental, cuáles son los ingredientes y cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos. Cuántos servicios trae, cuáles son sus sabores, cuál es el mejor sabor que también se disuelve. Necesito shaker, no necesito shaker, cuáles son los efectos y cuáles son los efectos en el gym. Y al final te voy a decir, el costo-beneficio vale la pena realmente invertir tu dinero en este hooligan, en este pinche hooligan. O no nos quedamos con cualquier otro pre-workout alto el estimulante del mercado. Producción, divídeme esta pinche pantalla. Muy bien, lo tenemos con 40 servicios. Seguimos con la temática, seguimos con la temática de 40 y 20. 40 y 20. 40 servicios, si vas a tomarte en Amazon Scoop, que para las cantidades que yo veo, está fuerte, aún así, aún así está potente. Lo veo extremo, es la palabra, lo veo extremo, puta madre. Pero, vamos a hablarlo con el Scoop completo. Vamos a hablarlo con el Scoop completo. Hay que irnos a lo extremo, a lo que estamos hablando, a lo que estamos buscando algo extremo. Entonces, tenemos de niacina, tenemos 25 miligramos, vitamina B6, 20 miligramos, 1360 microgramos de ácido fólico, 250 microgramos de vitamina B12, 50 miligramos de pantotenate y 120 miligramos de sal de limanaya. Después tenemos un Performance Matrix Hooligan B6, vas a hacer un pinche B6. Con este Scoop de Hooligan, tenemos primeramente L-Citroina, 8 mil miligramos. No te pases de verlo. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Rendimiento deportivo, 800 mil miligramos, betalanina, betaina, 3200 miligramos y 2500 miligramos, es una locura. Si tú eres sensible a la betalanina, vas a tener un picor, una picazón con 3200 miligramos, una locura. Un aminoácido, que lo conocemos, que lo hemos visto en pre-workouts. L-Tirocina, 2000 miligramos, me gusta la cantidad. Después tenemos para bombeo, para vascularidad, sulfato de agmatina, 1500 miligramos. Va a ser una locura ese pinche bombeo. Tenemos el Lion's Mane, son 1000 miligramos. Después tenemos el Alpha GPC, 600 miligramos. Toda esta cuestión también de vascularidad. Tenemos Teobromina, 500 miligramos. Concentración, tenemos Caffeine, Anis, de los 450 miligramos. Estamos casi llegando a las 5 tazas de café por un scoop de este Hooligan. Ojito, 5 tazas de café. Ojito. Después tenemos el Grape Sea Extract. Esta cuestión de concentración, no lo veo tanto para un estimulante. Tenemos el Sal de Himalaya, 300 miligramos. Para esta cuestión de la congestión muscular, que se vaya perfectamente bien ahí. Después tenemos el Rodiola, Rosea. Lo hemos visto en quemados de grasa. Lo veo más en temas de concentración. 300 miligramos. Después tenemos otro tipo de cafeína. Tenemos el Dicafein Malad, 200 miligramos. Si lo sumamos a los 450 miligramos, estamos hablando de 650 miligramos de cafeína. Superando récords. Más de 5 tazas de café. Es una locura. Tenemos el Apple Extract. Otro estimulante no tan cargado al rendimiento deportivo. Lo veo más como un neurotransmisor. El Coffee Berry, que tenía años que no lo veía en un pre-workout. 100 miligramos. Concentración. Y el AstraZene, 50 miligramos. Recuerden que esto hace que todos los demás ingredientes que te acabo de mencionar, funcionen de manera perfecta. Es una bomba. Es una brutalidad. Esta pinche tabla entre mental. Es una locura. Con la razón le pusieron un hooligan. Porque te van a dar ganas de maderar un maldito inglés saliendo del gimnasio. Situation. ¿Cuáles son los sabores? Y cuál es el mejor sabor. Lo tenemos en tres sabores. Lo tenemos en Strawberry Margarita. Strawberry Margarita. Lo tenemos en Mango Sunrise. Y lo tenemos en My Motherfucking Thai. My Motherfucking Thai. ¿Cuál es el mejor sabor? La verdad es que los tres sabores son cítricos. O sea, no pierde. Cualquiera de los tres pinches sabores son cítricos. Así dulces. Esa es la palabra. Así dulces. Lo vas a disfrutar. La verdad es que los tres sabores son muy ricos. Me gustó muchísimo el Mango Sunrise. Demasiado me gustó. Entonces, cualquiera de los tres. Si lo dices. El Mesías me dio esa opción. La voy a tomar. O si no. Cualquiera de los otros tres. No hay ningún tipo de pedo. Situation. También se disolvió esta chingadera. Se disolvió. Bastante bien. No hubo problemas de estómago. No hubo problemas de diarrea. No hubo problemas de una sensación granosa. Terrosa. Se disfruta tomar este pre-workout. A pesar de ser así dulce. Como lo nombré en el tema de los sabores. Pero. Como siempre te lo digo. Si tienes un shaker. Úsalo. Bro. Usa. Maldito shaker requerido. Ahora vámonos a los efectos de este. Hooligan en el gimnasio. La realidad es que es un pre-workout. Recomendable para todos estos freaks. Estos euphoria freaks. Que les gustan sus pre-workouts. Altos en estimulantes. Altos en rendimiento. Altos en bombeo. Un óxido lítrico de locura. Que tengan concentración. Va a ser un regalo de los dioses para ustedes. Porque son. Estamos hablando de más de 5 tazas de café. Por un scoop. Los va a tener todos pinches locotes. Si tú eres una persona sensible a los estimulantes. Si eres una persona que apenas va a hacer su primer pre-workout. Te recomiendo que utilices sí o sí. Nada más el medio scoop. El medio scoop ya es una pasada. Sus niveles ya son una pasada. De cafeína son 225 miligramos. Más los 100 miligramos de de cafeína maldad. Ya es una pasada. Para una persona que no está acostumbrado a los estimulantes. Ya es un pre-workout alto para esa persona. Hay que entenderlo. Acelera tu concentración. Tu intensidad en el gimnasio. Va a ser una locura. Vas a querer levantar todos los fierros. En el buen sentido de la palabra. Vas a tener un rendimiento deportivo muy bueno. Tu resistencia también va a aumentar. Esta cuestión del bombeo. De la congestión de las venas. Va a ser una locura. Es una de las grandes sorpresas de este 2024. Estamos extasiados con este pre-workout. La verdad es que es una locura. Nos gustó esta dualidad. Que no necesitas ponerle dos scoops para lograr el gran favor que te está haciendo Hooligan. Simplemente con medio scoops ya tienes un pre-workout bastante bueno. Un scoops completo es un pre-workout extremo. ¿Cuál es el downfall? ¿Cuál es like? ¿Cuál es el downfall de esta situación? Que te va a durar nada más 20 segundos. Y hay que tener en cuenta también el precio al final. Pero es una pasada. Esto es lo positivo de este pre-workout. La verdad es que es muy, muy difícil encontrarle cosas negativas. Pero hablando en serio. Si puede llegar a molestar estas situaciones. De que si consumes el scoops completo. Y piensas que ya eres tolerante a estos pre-workouts extremos. Que puedas llegar a tener un muy mal entrenamiento. Porque sea demasiado estimulante. Porque sea demasiada congestión muscular. Que ya te sea inapropiado en seguir entrenando. Ya no sientes bien el efecto en tus músculos. Aunado a eso el tema de esta euforia. De querer seguir y seguir entrenando. Algunas personas los mata. Eso no les gusta para nada. Entonces ir probando. Consumir medio. Lo sentí bien. Lo sentí a medias. Aumentamos al scoops. Pero. Si aun así eres una persona. Que ya ha consumido muchos tipos de pre-workouts. Aun así te aconsejo. Es un maldito consejo. Que empieces con medio. Y después le subas a un scoops. Dependiendo de tus resultados. Dependiendo de como te sentiste. Para que no tengas una muy mala experiencia. Desde un inicio. Porque te chingaste un scoops completo. Porque te valió verga. Dijiste. Me valió verga la opinión del mesías. Me valió 3 hectáreas de opinión. Voy a echarme el scoops completo. Entonces. Eso es lo único. En cuanto a sabores. Está muy. Me gustó bastante. Son sabores. Así dulzosos. No hubo problema. De que nos mandara al baño. En medio de entrenamiento. No hubo sensación. En lo absoluto. En ese sentido. Entonces es un. Gran pre-workout. Este subprecio. Es un precio alto. La realidad es que. Hoy en día. Estos pre-workouts. Están pasando con el precio. Sentiendo las cantidades. Sentiendo los tipos de ingredientes. Pero. Para hacer 2024. No podemos seguir vendiendo. A este precio. Los pre-workouts. Perdónenme. Pero creo que podemos decir. Que es un contra el precio. Es un contra. Hay que decirlo. Es un pre-workout. No es una maldita proteína. No es algo. Súper esencial. Para que lo pongas en ese precio. Aún así. Si tienes la pasta. Muy. Muy buena compra. Y esta es mi calificación. Y este fue el review. Del hooligan. Pre-workout. Para ti. No te olvides. Cualquier duda. Cualquier pregunta. Sobre este. O otro pre-workout. Tom. Aquí está un correo. Aquí está pasando. Aquí está mi correo. Mándame tu pregunta ahí. Y la contestamos. Déjame un like. En la sección de información. Que se encuentra aquí abajo. Dime situation. Yo ya probé el hooligan. O dime situation. Yo ya quiero probar. Ese maldito pre-workout. Aquí abajo. En este instante. Comparte este video. En todas tus redes sociales. En Facebook. En Twitter. En Instagram. Hasta en TikTok. Estamos en TikTok. Así de pro. Ya viste que el Mesías. Ya habló sobre el. Hooligan pre-workout. Extremo. Vamos a verlo. Activa la campana de notificaciones. Que se encuentra. Al lado del botón de suscripción. Pip. Le das click ahí. No te vas a poder perder. De ninguno de los videos. De los temas. Versus. Y todo lo demás. Que tiene para ofrecer. El Mesías. Porque el Mesías es yo. Yo. Tu YouTuber favorito. Está aquí. Y está impartiendo cátedra. Y si aún no estás suscrito. Pues que chingados esperas. Y recuerda que. Todo esto fue un consejo. Y nos vemos. En la siguiente bro.